Cuba Información Muestra que pueden defender su revolución y enfrentan la guerra económica por muchos años y creo que eso es lo que van a hacer por continuar La mayoría de los medios de comunicación en Reino Unido escriben o hablan las ideas de los gobiernos de este país, de Reino Unido y ellos no quieren, los trabajadores en Reino Unido a aprender el ejemplo, realidad de la revolución cubana y ellos probaron a aluminar la revolución y destesionar el ejemplo pero nosotros y otros trabajadores que quieren defender la revolución cubana probaron a enfrentar eso En Reino Unido conoces la causa de Torre Grenfell de fuego en que muertes muchos trabajadores es un ejemplo que puso de relieve del desprecio absoluto de los gobernantes con respecto a la vida de los trabajadores y creo que yo el ejemplo que es más contrasto contrasto de eso es los morales proletarios de la revolución cubana y puedes contrastar eso a lo que pasa en los países capitalistas y la experiencia aquí en esta brigada es como digamos eso y usamos en nuestro trabajo político en Reino Unido este intercambio es muy importante porque creo que nosotros y el pueblo cubano somos en la misma trinchera y el pueblo cubano